Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con un nuevo juego. El juego se llama Zero Servant y creerme chicos que este es un pedazo de juego muy guapo y tiene un vicio muy, muy grande. Es un juego básicamente de gestión de recursos. Vamos a tener que ir a mapas a recoger recursos para luego poder mejorar nuestra base, entre comillas, y poco a poco ir un poco machetados, mejorar nuestro equipamiento, nuestras armas, la comida, nuestros bancos, ¿vale? Está en inglés, pero bueno, yo iré un poquito traduciendo lo que pueda. Y nada, es una especie, no sé si conoces el Tarkov, el Tarkov S, es un juego así de pistolas, pues bueno, no llegase de su provincia, pero parecido, pero eso tiene mucho vicio, ¿vale? Bueno, vamos a darle chicos, vamos a dar un nuevo juego, vamos a dar aquí al Net. Yo juego más o menos media hora, así que está bastante bien, ¿vale? Bueno, aquí nos toca elegir equipamiento, ¿vale? Como veis aquí hay medicinas, ahora poco a poco os iré explicando, la mochila, la armadura, la pistola con la que vamos a empezar, vale, balas, y eso bebida y comida, básicamente. Vamos a empezar con el equipamiento, uno, igual, vamos a darle chicos, ahora, un momento que le doy un boqueo de volumen al juego. Y empezamos. Bienvenido al Bunker 0 Sirven, el primero, después de la, el primer refugio, ¿vale? En la plaza de Jacob, en esta plaza, tú tienes que aceptar mis misiones, tratear con los vendedores y manejar tu equipamiento, después tú tienes que ir a cazar sujetos y explorar los búnkeres. Tienes que ir, o sea, tú tienes que ir fuera del búnker a cazar, ¿vale? Y tú necesitas hablar con el, con el capitán del tren, básicamente, que está localizado en el sur, fuera del búnker. Después tienes que ir a hacer unas, unas cuestiones, ¿vale? Y, bueno, y mirar a los mapas que hay, ¿vale? Tienes que hablar con el barman y él te sugerirá algunas misiones para tú, para ti, y te explicará, bueno, lo que, exacto, o sea, básicamente, básicamente el búnker este. Esta es tu habitación del búnker y es, y lo puedes usar para tu base. A la derecha de barman, tú tienes que, una mesa de crafteo con nuevos ítems y una mesa para crear, bueno, y esta que es una, lo que dice aquí, aquí una caja de estoraje, o sea, una caja para guardar cosas, para guardar tus cosas, ¿vale? Tienes, tiene acceso personal, dándole a la jota, y tal, ¿vale? Presiona TAP para acceder a tu inventario y equipamiento de la mochila. Necesita más información, dan al escape y buena suerte en la caza. Bueno, aquí lo que nos explica, vale, que este es el barman, este que nos va a dar misiones, que nos va a vender cosas, y nos va a hacer bastantes cositas, bueno, o sea, básicamente, nos va a dar misiones, le podemos preguntar cosas, y le podemos tradear cuando vayamos de, por ahí de misión, pues venimos aquí y decimos, oye, necesitamos agua, pues le compramos agua, ¿vale? Y nosotros cuando vengamos de misión, le podemos vender las cosas que nosotros saquemos esperando las, las zonas. Las zonas son procedurales, o sea, cada vez que entramos en un mapa va a ser diferente, ¿vale? Y hay diferentes mapas, a estar en un acceso anticipado, supongo que me trae más mapas y cambiar algunas cosas. Esperemos que lo ponga en España, pero más o menos se entiende todo. Este es nuestro inventario, aquí podemos poner nuestra primera armadura, esto es la mochila, o sea, la armadura, tiene durabilidad 100%, nos protege un 14%, la radiación nos protege 0%, a la anomalía nos protege un 0%, y es, y fragilidad, y supongo que será el movimiento que tienes. Es clase 2, ¿vale? Y la podemos vender por 3.600, es, y pesa 2 kilos, ¿vale? Esta arma, por ejemplo, tiene durabilidad 100%, hace un daño de 14%, se puede mejorar un poquito, acuracia y supongo que sea precisión, y recoil es cuando tú disparas varios disparos, ¿vale? Cuando se va levantando el arma, puedes fallar en diferentes disparos, ¿vale? Esto es comida, básicamente, que no es... Tris, supongo que será que te baja el... El esto, el... Tu estado, ¿vale? La estamina, que básicamente va a ser lo que te permite moverte más rápido y tal. Bueno, ¿vale? O sea, esto sería este comerciante, hay otro comerciante que a esos señales, y le pueden pedir una emisión, que bueno, de hecho, debemos pedir una emisión, que ahora la vas a hacer, ¿vale? La primera etapa, nos dice que bla 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 bla, le damos a objetivos, y nos piden que sobrellevamos una vez en el bosque, ¿vale? Aceptamos la emisión, y luego como resguard nos darán una de estas tres cosas. ¿Para qué son esas tres cosas? Esto es para, por ejemplo, para aprender un punto de medicina, para aprender un punto en armas, y para aprender un punto en cocina. Bueno, esto ahora os lo enseñaré. Luego aquí a la derecha, voy a enseñar lo de la izquierda. Esta sería la mesa de crafteo, y aquí podemos craftear medicinas. Vamos a ir recogiendo diferentes cosas que luego vamos a poder aquí craftear. Luego, munición, de todas las armas que hay, comida, repair que ya son estos son para reparar las armas y las armaduras y tal. Reparar y guiar, no sé para qué será eso. Aquí le puedes modificar, quitar o ponerle modificaciones a las armas. Y módulos, en estas habitaciones, o sea, todo esto es tuyo, ¿vale? Todo esto de aquí es tuyo, aquí puedes poner una cama, puedes poner aquí una mesa para cocinar y tal. Vale, entonces es esto, ¿vale? Los módulos. Vamos a hacer esto para, por ejemplo, mira, este primero de aquí, que veis aquí, es para un slot más, ¿vale? Cuando venimos a nuestro baúl, tenemos desbloqueado dos slots, ¿vale? Pues entonces, si subimos eso, pues desbloquearemos el tercero, básicamente, ¿vale? Y para eso nos piden un cojón de materiales. Para hacer la cama nos piden otro montón de materiales, para hacer la cocina, otro montón de materiales. Esto no es la cama, esto es Bedrucío, o sea, esto es una habitación, esto es la cama. Una enfermería. Esto es una, bueno, un cultivo para cultivar, ¿vale? El workshop, esto supongo que será para entrenar, para entrenar el... Eso tiene, o sea, para entrenar el disparo. Y tal y tal y tal, ¿vale? Escaveniel es para mejorar el robo, ¿vale? Cuando cojamos cosas y buscamos en lugares para que nos haga un mejor loot. Básicamente. Luego lo podemos subir todo a nivel 2. Por ahora solo esto. Vale, chicos, ya se explica esto más o menos. Aquí nos podemos dormir. Este no nos deja ir hacia la izquierda, no sé qué habrá aquí. Vale, que no nos permite ir para allá. Y aquí podemos dormir, ¿vale? Entonces hacer que sea de noche. Por ejemplo, son las 2, las 12 y 7 a.m. Y podemos dormir, pues, un montón de horas. Obviamente no vas a dormir porque no está. Es para recuperar vida y tal. Pero claro, si duermes vas a gastar mucha comida y mucha agua. Eso que tengo pendiente. Y luego aquí tenemos la parte de la medicina. O sea, a este también le podemos pedir una nueva misión. Que se vamos a pedir. Y nos dice que recolectemos radiactividad. O sea, que cojamos radiactividad para que los exploren. La aceptamos. Y luego aquí le podemos reparar la arma. Ahí podemos pedirle que nos cure. ¿Vale? Y le podemos pedir que, bueno, para comprarle medicina y tal. Es caro, ¿eh? O sea, todo es caro. Y aquí le podemos comprar trajes y tal. Bueno, por el momento, chicos. Por el momento. Mira, le vamos a poner esto. Y le voy a pillar una mejor mochila a esta. ¿Vale? Que yo creo que es una de las cosas que hay que hacer al principio. Y le vamos a comprar esta mochila. Esta mochila tiene un kilo más. ¿Vale? Nos va a permitir mover un 10% más. Y ergonómico no da un 15% más. Luego más adelante podemos pillarle mochilas. Que para poder coger mucho más peso. ¿Vale? Así que por ahora. Esta vale. Ah, nos vale 15.000, loco. Vale 7.500. El pool for 7.500. ¿Qué es lo que tenemos? Nos quedaríamos sin nada, ¿eh? Nada, por ahora no le compramos nada. Por ahora. Aquí tenemos unos sitios para poner nuestros ventajas. Y eso para cuando nos hagan daño. Pues para hacer unos accesos anticipados. Aquí vamos a poner la ventajas. Los ventajas estos te curan 50. Y duran 8 segundos. Tu ventajas mientras que todo está poniendo. No te puede mover. ¿Vale? Moven. No. Esto es para curar el sangrado. ¿Vale? Blitz. ¿Vale? Te cura un blitz. Y sí que te puede mover mientras que te lo pones. El sangrado. Esto de aquí no sé para qué es. ¿Vale? Un wound. No sé qué será. A lo mejor es para... Movimiento, ¿no? Tarda un cojón. Sinceramente no sé para qué es. Así que lo voy a poner en el 8 porque nunca lo he usado. Y todo esto lo vamos a guardar aquí. ¿Vale? Para llevar menos peso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando salimos a cazar tenemos que llenar lo máximo posible a nuestra mochila para venir aquí y luego guardar cosas o vender. Así que vamos a guardar el agua. ¿Vale? Vamos a guardar las 30 balas. ¿Ve cómo va bajando el peso? Yo puedo cargar 17,50. Ahora mismo estoy cargando 17,15. ¿Vale? Y vamos a guardar todo eso. Entonces ahora solo llevamos de peso 5 kilitos. ¿Vale, chicos? Pues vamos a ir para allá. Vamos a visitar al tío del tren. ¿Vale? El trabajo de gráfico no esto, pero jugabilidad es buenísimo y es muy bueno el juego, o sea, creerlo. Hablamos con este, este también nos podemos pedir una emisión, ¿vale? Una emisión de materiales. No lo dice que recolectemos 40 scrap material, secret nap, nice, 20 tonelos, drill, o sea, un taladrador y propan tank, o sea, un tanque de propano. Aceptamos y luego podemos, cuando recojamos esto, podemos elegir cualquiera de las balas estas. ¿Vale? Aceptar, ¿vale? Y aquí ya está. Lo que nos han dicho antes, que si vamos a la J, ¿vale? Nos aparece esto. Esto es nuestra vida máxima, nuestra estamina máxima. ¿Vale? Monday, día 1, ¿vale? Desde el 2018. Esto es para ver el mapa, que dándole a M. Lo veríamos, pero como no está, pues nada. Estas son las misiones que tenemos, activadas. ¿Vale? Esto es lo que hemos cazado, ¿vale? Lo que hemos vivido, ¿vale? Bueno. sobre el trate es la vez que ha entrado y la vez que ha sobrevivido o te han matado para esto para subir de nivel rock y junta nada somos rock y junters y esto pues son todos bichos que hay aquí en su cooperación sientes loner los bosques que hay luego los bichos que hay para matar total mutas kilos rabbit su cual hay un porrón de bichos y sobre que irán metiendo más y a lo jose se expande un poco más eso luego estos son cuando cofre por ejemplo cuando va corriendo poco a poco vale esto irá subiendo de niveles entonces te dan donde está la mina más por nivel estil el bel la rapidez con la que vas a lutear eso tienes vas a cargar un poquito más rápido el alma y tal vale carisma vas a vender más caro y vas a comprar más barato básicamente luego medicina para aprenderla nuevas medicinas para aprender nuevas armas y tal para aprender nuevas cocinas y luego aquí pues la base que tienes lo que tienes puesto como una tramo nada pues nada y creo que ya no falta más por nada más bueno pues chicos aquí cuando ya comienza el juego vale tenemos que venir a hablar con el pavo este le decimos que nos queremos ir y nos indican a qué lugar queremos ir vale está el mapa está luego el márquez zip por ahora sólo podemos ir aquí y aquí tiene la otra parte de lo probó pero aquí es mucho más difícil que el mapa de forest aquí no te deja ir vale supongo que aquí tampoco y supongo que aquí tampoco así que nada vamos a forest y así logramos sobrevivir nada si hacemos serie de esto haremos un par de rooms y tal poco a poco esto está cargando básicamente está cargando el mundo porque cada vez que entramos lo genera diferente hay ciertas estructuras que siempre están pero las demás siempre son diferentes vale en teoría no sólo le tardan todo esto vale generando dinámica de grados generando total me ha corrido dos veces cuando me deja el tren maneja encima de una cosa y no me podía mover entonces tengo que reiniciar es el único bus que encontró aquí si le diéramos space se quitaría la imagen está directamente te pondría y a lo mejor aquí cuando me dejan esto sea que hay una una caja o algo y me deja encima no me puedo mover y es como estuviera bogeo aquí vamos a la sala y esto es el mapa es este punto que veis aquí verde momento y le voy a dar voz al ajo porque es muy importante que vosotros a escuchar porque se escucha mucho los lobos y todo eso le vamos a dar para hacer un dolor más sigamos a la m esto es esto es el lugar que tenemos que ir para sacar los objetos limpiamente nosotros estamos aquí tenemos dos lugares este de aquí y este de aquí o sea cuando nosotros lo tenemos lo tenemos toda la zona y luego para salir de aquí tenemos que ir a uno de estos dos sitios a éste o a éste cada vez es diferente y hay que tener mucho cuidado para los chicos tenemos todo equipado vamos a ver si hay sitios relativos chicos aquí están las balas que tiene para cargar las balas tiene que ganar eso a ellos por ejemplo se disparó aquí gasto una bala para recargarla tarda un poquito el muñeco en encargarla y se descargaba vamos por abajo por eso mira aquí tenemos entre casas y rapidísimo eso es muy bueno esta estructura siempre está aquí en medio a veces está maniando para arriba a veces también no se ha quedado en la nación a la derecha va variando donde suave casas suele ver en efec es malo veis eso que se escucha el radio activo gas a mí radiados 0,01 si no agregamos a hacer equipos a 15 morimos aquí hay un porrón de casas aquí tiene que haber los chicos y esto es un bicho chicos esto esto es un gol eso es un como un mutante le damos a ir al aire al iniciarlo y nos han dado una pata de golf aún tengo un tentáculo lo cojamos porque sobre todo eso se venda ya habéis escucha que se han disparado chicos las casas están vacías o tienen luz por ejemplo hemos encontrado estaba y aquí tenemos algo de luz por el momento hay que lootear todo bien para guardar o bien para vender guardar para poder crear la cama la habitación las modificaciones todo eso por el momento vamos a ir recogiendo todo lo que veamos que nos matan no pasada volvemos como tú por ejemplo como tú por ejemplo cuando entras en el tren ahí se guarda la partida si te matan vuelves a la última cosa vuelves a cuando se entra el tren básicamente no pierden ni ganan ni pierdes y eso solo se guarda cuando sale comida de aquí luego se podrá poner en un futuro modo jargo que si te matan pierde la partida entero y aquí por ejemplo en esta sala no hay nada pues pues sí así que el gabinete vale un cuchillo esto no unas cerillas y un trozo de chocolate nos da fatiga nos copia la fatiga a 10 y el hambre esto no sé cómo cambiarlo tío no 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 es este no sé cómo cambiarlo tío o sea tiene que haber algún botón para para poder cambiarlo tío ahora no sé qué botón hay que hacer tío no sé qué botón hay que darle para cambiar pero cuando hay dos cosas juntas no me deja tío y coge supongo que este armario de aquí pero no sé cómo cambiar tío o sea hay alguien lo sabe que me lo diga tío porque me he perdido mucho luz de verdad miremos a ver que no se puede meter nada aquí tampoco se puede meter nada salimos vale y vamos a las siguientes casas hay que tener cuidado porque por aquí ya no nos vamos a encontrar enemigos no no casi me come vale perfecto a sus pájaras no te hacen nada básicamente son carroñeros y vamos a entrar en esta casa aquí tampoco hay nada chicos no salimos estamos en esta casa mira aquí hay una cajita perfecto a ver que mira esta casa ya la ha looteado mira dos ventajas para curar el vid eso es bueno no se haya andado eso y vamos a ir a esta casa a ver que hay por aquí supongo que no habrá nada pero bueno pero por si acaso vamos a ver si podemos coger algo nada aquí ni nada por ahora no es ni nada también hay tempestades en niebla a la noche o sea hay muchísimos estados a 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